Tenemos este tema para cerrar esta parte, que es la nota con Facundo Arana que hizo Santiago Rivarón. ¿Vos a hablar de lo que dijo Romina? ¿Tenés algo para decir? No, no tengo nada que decir. Ese es un tema que yo ya cerré. De lo que sí te puedo hablar es de los 39 cargos. Lo cerré en público y lo cerré en privado, que era lo que más me importaba. ¿Qué sentiste al ver a tu esposa María? No, lo que puedo ver... Sé que ya sabía y sé que tengo la mejor compa del universo, del mundo del universo entero. Porque bancó, ¿no? Estoy muy contento y estoy muy contento además de la obra. Mira, ¿podemos cortar acá o podemos hablar de los 39 escalones o terminamos la nota acá? Porque la verdad que es un tema que para mí está cerrado. Hace mucho tiempo está cerrado, desde mayo está cerrado. ¿No va a haber nuevas acciones legales? Es un tema que está cerrado. Entonces, lo que sí les pido, no me importa lo que pase, no me busquen más por ese tema. Porque realmente para mí es un tema que está cerrado y es lo único que voy a repetir. Un categórico Facundo Arana, por eso decimos que nuestra intención es hablar de todo. Su mujer había tenido una apertura de hablar a la mañana. Él obviamente no quería, ¿verdad Santi? Ahondar demasiado y como si no se quieren hablar de esto terminamos la nota. O sea, no había lugar para nada. Lo que pasa es que dice que ya hablé, él no habló nunca en realidad. Hablar no habló. Él siente que ya habló de forma legal con ella, pero habló en privado. Públicamente, como decimos, no le interesa hablar más del tema. En la playa nos quedamos hablando. Ni más ni menos, no habló nunca. Mirá, ayer repasaba un poco cuando nosotros hicimos este tema. La única vez que habló Facundo Arana habló con Luli Fernández, que le escribió en el mes de mayo. Sí, nuestra compañera. Le escribió y la autorizó a decir y ahí fue cuando le contó que estaba pasando mal y que después iba a ir en un tramo, digamos, legal, judicial. La única vez que habló Facundo Arana habló con Luli. Sí, sí, recordemos que ese día fue en vivo. Fue en vivo, Luli se levantó, se fue, estuvo como unos 10 minutos fuera del aire, hablando y escuchando la palabra de Facundo. Y, digamos, de alguna manera, él eligió a Luli para ser la intermediaria de explicar. Después no dio una nota hablando del tema. Nunca dio una nota. Nunca, 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 nunca había hablado, pero eso es la primera vez. Chicos. Y no, no, él dice, hablé en privado con Romina, hablé públicamente. No hablo públicamente y prefiere no hablar. Yo creo que no hay que ir a buscarlo más. ¿Qué onda cuando te agarraba del brazo, Santi? ¿Qué sentís cuando uno entrevista a alguien en la calle? ¿Era fuerte? Claro, te agarra así. Y te agarra del brazo. No, no. Lo decimos. No era fuerte. Sí, de verdad, te voy a contar esto. Primero esto genera un debate, y ya te contesto, puertas adentro de la pareja. Porque María quiere ponerle un fin a esto, quiere que haya una mediación legal, quiere que haya un escrito, quiere que haya un compromiso de no hablar más, y Facundo dice, no, basta. Y María, no, porque yo quiero hablar, y Facundo, no, basta, yo lo quiero manejar así. O sea, para Facundo está terminado, pero para María no. Porque María se ha quedado como con... Exacto. No confío, como dijo ayer. No confío a Romina Gaetani, porque como no firmaron nada, ella dijo que no se confío. Y aparte, Romina acá fue por más, dio detalles de otras cuestiones, que dio a entender otras situaciones que me parecen que son las que a María le ha conocido. Pero aparte también, Santi, no es algo nuevo, porque en el notón que le hiciste a María, ella dice también que ella veía escenas cuando estaban filmando que le parecían horribles, que eran feas, que habla con tu compañera, que es que es fea esa escena, que Romina que pasó... O sea, que Romina es un tema entre ellos de hace tiempo, desde que eran compañeros, no de ahora que pasó esto puntual. Exacto. Es un tema de diálogo entre ellos, de disputa, desde antes de este episodio. Porque lo que sostiene María es, esas escenas eran violentas, porque ella es la violenta. Vayan a preguntarle a los camarógrafos, a los técnicos, a los productores. Se mantienen en esa tesitura, María. Y sobre cómo fue la nota, Adri, les cuento. Lo encontramos en la playa, él le cantó el cumpleaños feliz a una desconocida que paraba en ese parador, junto al grupo de amigos de esta mujer. Preparó su tabla y salió. Me pidió que apagara la cámara, se puso a hablar conmigo, con mi camarógrafo, de la vida en general, de otros temas. Ahí me autorizó a grabarlo surfeando, nos invitó a surfear o a nadar al mar con él. Y dijo, vení esta noche al teatro, pero vas a hablar. Vos venís, que lo que yo quiero decir, lo que voy a decir. Es una cuartada, una trapizonda, porque venía la noche, que hablamos y en la noche no hablamos nada. Pero bueno, está bien, está en sus derechos. Sí, sí, sí. No, obviamente no, nadie lo va a obligar a hablar. Se podría haber dado una exclusiva, ¿no? Si te hace ir, también te puede dar una exclusiva, con toda buena onda. Está bien, los actores quieren hablar una vez con 17 micrófonos al alrededor. Pero bueno. No me quiero hacer el experto en lenguaje corporal, pero cuando uno toca a alguien, lo que está buscando es una cercanía, es una empatía, es un... Vos habías ido con la cámara prendida y él te pidió que la apagues, ¿no? Él te pidió que la apagues. No, no, fue así. Nosotros estábamos en la playa pública y yo le empiezo a hacer señas para que él de dentro del parador me vea y no salga feliz a surfear y se encuentre con un notero en la playa. ¿Te querés morir? Para avisarle de mi presencia. Cuando sale, yo estoy haciendo un copete, yo estoy haciendo un copete, y él me dice, no, bajá, apagá. Y le digo, sí, sí, Facu, apagué todo el equipo. Ah, vos no lo fuiste a buscar una cámara prendida, sino que estabas haciendo un copete. Sí, te digo, estabas grabando vos una presentación. Estaba haciendo un copete, estaba diciendo, el Mar del Plata, estamos en esta playa, nombré, bueno, dije donde Facundo viene a descansar con su familia, a surfear, intentaremos una nota con el actor. Y él me hace señas y me dice, no, no, apaga, apaga, hablemos. Por eso negociás y está bien, él ofrece, mostrá estas imágenes que estamos viendo en exclusiva, él entrando al mar, que está bien, que también son válidas, y después te dice lo de la nota. Y bueno, es su derecho, decir, mira, venía en la noche y contesto. Él considera que habló con todos. A mí me parece... Acá igual como que tenemos cada uno, cada uno tiene una... Una postura tomada, sí. Una realidad, los que siguen los cómicos, tierra uno, tierra dos, tierra tres. Cada uno tiene una realidad absolutamente distinta y no se van a poner de acuerdo. A mí lo que me parece es que cuando él habla, por más que de verdad habló poco, dice algo, cuando él dice y asevera, para mí esto se habló y se terminó, habla de una confianza que él puso en ese momento y que no se está cumpliendo. Él está diciendo, para mí, el metamensaje, digamos lo que se lee detrás, es, yo fui, lo hablé ahí y yo confié en que ahí estaba terminado y estaba cerrado. Y esto no pasó. Para cerrar el tema de esta cobertura que tenemos hasta ahora, obviamente, tal vez el tema continúe, pero lo hemos hecho en forma completa, un fragmento inédito de la nota de Susini que quedó justamente a la hora de decidir la familia a hacer temporada en Mar del Plata, más allá de saber que las polémicas iban a aparecer a la hora de las declaraciones. ¿Qué nos dijo María Susini? Y ahí cerramos para poder dar paso al móvil con Guillermina Valdez. Nos vinimos a Mar del Plata porque queríamos estar en familia con amigos, con gente. Sí, se podía ir a trabajar a Europa, esto, a lo otro. Pero él decidió. ¿Pero qué queríamos? Estar acá en Mar del Plata. ¿Y sabés qué? Más allá de que se armen estos líos que sabía que se iban a armar, ¿sabés lo que dijimos? Estamos en familia con amigos. Y no necesitamos explicarle nada a nadie. Ahí está, un fragmento que quedaba inédito justamente con los dichos de María Susini. Bueno, que insisto, cierra hasta acá la cuestión, porque vamos a ver si esto termina. Hubo una réplica de Guillermina hoy justamente en esta nota que vimos recién en la salida del teatro, que nos presentó Florencia desde Carlos Paz. Y vos seguirás ahí también, en todo caso, con la misión tal vez durante el verano, Santi, de que Facundo Arana se relaje y quiera hablar un poco más. ¿Y qué pasará cuando se encuentre en Caracara? Porque eso a la larga sucede, son actores los dos. En este contexto en el que estamos hoy no podemos estar pensando en la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos. Yo creo que hoy están las cosas peor que antes. Pero sí fue el deseo cuando firmaron. Terminaron diciendo que podían volver a trabajar juntos. En el contexto en el que estamos hoy, dudo que eso se pueda dar. Después del corte, la vamos a esperar un segundito más.